Voy a preguntarle hoy al alcalde Almeida lo que creo que es uno de los temas fundamentales de nuestra ciudad, uno de los problemas fundamentales de la ciudad para las familias trabajadoras y también y especialmente para los jóvenes. Una ciudad en la que cada vez es más caro y por lo tanto más difícil vivir. Una ciudad en la que un joven medio tendría que gastar el 110% de su salario para pagar un alquiler, es decir, una ciudad donde los jóvenes no pueden independizarse, solo el 20% de los que quieren hacerlo lo consiguen. Ante este problema creciente que lleva mucho tiempo en Madrid y para el que los gobiernos del PP no han hecho nada, Almeida sabéis que mantiene esa misma línea, incluso con soberbia y arrogancia respondió que no iba a hacer nada para regular el precio del alquiler. Parece que hoy va a aprobarse el nuevo proyecto de ley de vivienda que habilita a comunidades y ayuntamientos a regular el precio del alquiler, como sucede en casi todas las ciudades y capitales europeas. Lo que espero de Almeida es una respuesta, no un chascarrillo, no un zasca, no una descalificación a la oposición, sino una respuesta seria de un alcalde que gobierna, que gestiona y que no se dedica solo a tuitear. Desde luego la ciudad de Madrid se va convirtiendo en lo que Almeida prometía, una ciudad sin restricciones, una ciudad sin transporte público, una ciudad sin carriles bicis, es decir, una ciudad permanentemente atascada. No es solo hoy, sino que creo que todos desde hace semanas sufrimos una densidad del tráfico superior, incluso a los niveles previos de la pandemia. Esto no es casualidad y no es cierto tampoco que sea una maldición sobre Madrid. Desde luego una ciudad grande tiene mucha densidad, pero se pueden hacer cosas para evitarlo. Y desde luego incentivar la movilidad en coche privado por toda la ciudad de Madrid no es una forma de acabar con los atascos, es una forma de promoverlos de forma activa. En Madrid tendríamos que estar hablando de cómo se amplía Madrid Central, cómo se mejora el transporte público, cómo se refuerza su fluidez, cómo se incentivan otras formas de moverse por la ciudad. No tenemos nada de esto y por lo tanto tenemos coches y humo, que como digo ha sido siempre el plan de Almeida.